¿Qué es la posventa y RMA? 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 Entonces, a todo este proceso, al proceso de devolución de mercancía, es lo que le solemos denominar todos RMA por las sillas en cuestión. ¿Qué sucedió aquí? Pues que no existía nada en Odoo. Como digo, era todo absolutamente manual. No quedaba otra que hacer todos los procesos de una factura rectificativa a mano, de hacer la devolución de la mercancía a mano. Y realmente nada ni en Odoo Community ni en Odoo Community ni en Odoo Core traía nada para ello. Por eso, Tecnativa en V12 decidió realizar un desarrollo que está en el repositorio de RMA de OCA, en el cual se estuviera integrado todo. Desde la venta, pensando también en el cliente y sobre todo en la empresa para poder hacer las tareas que suelen ser necesarias, como he dicho, el tema de la devolución del dinero, el tema de la recepción de la mercancía, si corresponde de reemplazarla, modificarla por otra, lo que corresponda. Y por eso, los diferentes módulos que existen. RMA sería un poco la base, sería suficiente para trabajar, pero en los casos de uso que vamos a ver y los ejemplos, utilizaremos también el de RMA Sale, que es el que está integrado con las ventas y el que veremos que tiene más sentido. Se pretendía también que fuera bastante usable y por ello, desde el apartado de portal, cualquier usuario podría solicitar la devolución, el RMA, o a través del backend, desde la venta, también lo podemos hacer. ¿Qué posibles casos de uso nos podemos encontrar? Que como digo, nos hemos encontrado todos con ello. Lo primero es reembolsar. Lo he comprado, no me gusta por el motivo que sea, pues hacemos la factura rectificativa. Otra cosa que puede suceder es que lo quiera cambiar. Pues he comprado una camiseta, lo quiero cambiar de talla y hay que gestionar todo eso. Otra cosa es la devolución al cliente. La devolución al cliente porque hemos comprado algo y está en mal estado. Y por último, sería un posible caso de uso para finalizar alguno de los otros tres que no se han podido completar. Principalmente, pues sería el reemplazo, la devolución al cliente, perdón. Compramos un ordenador, el ordenador lo solicitamos para reparar, pero no tiene reparación. Todo RMA debe quedar resuelto o bien reembolsado, reemplazado o devuelto al cliente. Y por ello, si no hay una posibilidad de resolverlo de ninguna forma, pues para eso podemos hacer la finalización. Y luego también veremos que todo esto nos permite dividir un RMA. Luego veremos algún caso como el que aparece ahí en el que lo veremos más útil. Vale, y a partir de aquí vamos a ver un ejemplo de todo esto. Bien. En nuestro DOO tendríamos el apartado de RMA, en el que aquí tendríamos un listado de todas las RMAs que se van creando. Es importante comentar que todo este apartado de RMA es un apartado totalmente diferente a nivel del usuario. De tal forma que, a nivel de usuarios, pues tiene su propio permiso. Quien no tenga permiso no puede verlo. Está pensado también para que solo puedan ver los usuarios a los que está asignada cada una de las RMAs, que lo puedan ver todos o algo más a nivel de administración. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno de los supuestos que hemos hecho antes. Entonces, nos iríamos a un pedido, un pedido que ya he hecho, ya he entregado y todo, pues para agilizar el ejemplo. Y a través de aquí, el cliente tendría la posibilidad de solicitar el RMA. Pensemos que esto no está enfocado únicamente al e-commerce. Aunque no tengamos un e-commerce, también si vendemos productos, también tenemos que dar la posibilidad a nuestros usuarios, a nuestros clientes, mejor dicho, de ponerles esta facilidad. Entonces, solicitaríamos el RMA y el sistema nos pregunta qué dirección queremos utilizar. Esta dirección es un arma de doble filo, pero es bastante importante. No solo nos sirve para la recepción de la mercancía, pero sobre todo nos serviría para la devolución de la misma. Entonces, podríamos seleccionar entre las diferentes que tenga el cliente. Y después, marcaríamos los diferentes productos de este pedido. Sin poder aumentar más cantidad de la que ya le hemos entregado. Y a partir de ahí, pues como digo, marcaríamos una opción que el cliente nos indicaría el motivo por el que quiere hacer esta solicitud. En este caso, vamos a marcar que lo que quiere es una devolución. Y si corresponde, pues nos permitiría también marcar y añadir un pequeño comentario al respecto. En el momento que el usuario lo solicita, también existe la vista portal para ellos. En este caso, habríamos entrado directamente al RMA en cuestión y tendríamos disponible toda la comunicación con el usuario. Vamos a entrar para verlo como lo veríamos en backend y las diferentes opciones. En el momento que un cliente nos solicita un RMA, siempre se queda en estado borrador y será necesario confirmarlo. ¿Por qué? Porque es importante hacer una primera criba inicial. Imaginemos que un usuario nos hace un RMA de un pedido de hace tres años. Pues no lo vamos a aceptar. Independientemente de ello, podríamos utilizar toda la mensajería de Odoo para ponernos en contacto con él. Pero digamos que tenemos esa primera confirmación. Entonces, en el momento que confirmamos el RMA, lo que nos va a hacer es generar un albarán de entrada. Ese albarán de entrada está previsto relacionado con la mercancía que ese cliente nos va a entregar. Aprovecho para comentar una cosa que creo que es importante que quede clara. Es que a nivel de inventario, una vez que utilizamos el RMA, tenemos dos tipos diferentes. El que sería de RMA recepciones y RMA salidas. Y es bastante importante que estén diferenciadas para tener ese stock separado. Bien, en el momento que el cliente nos envía la mercancía y lo confirmamos, lo validamos. Ya tenemos disponibles las diferentes opciones. Es importante comentar que el motivo, que es lo que tendríamos aquí de operación solicitada, por el cual el cliente nos ha dicho que quería algo, no es vinculante para las acciones que nosotros queremos hacer. ¿Por qué? Porque supongamos que el cliente nos dice que lo que quiere es hacer una reparación, pero realmente eso no tiene ninguna solución. O inicialmente nos dice una cosa y luego al final quiere hacer otra. Con lo cual, que sepamos que es un campo importante a tener en cuenta por lo que nos ha dicho el cliente, pero que no va a ser vinculante para nada. Entonces, en este caso, para hacer un poquito todos los ejemplos, lo que haríamos sería reembolsar. Y lo que nos habría hecho el RMA sería marcar todo esto como finalizado, por decirlo así. Si le hemos devuelto al cliente ya no tenemos nada más que hacer. Y lo que nos habría hecho el sistema sería generarnos la factura rectificativa por el producto y cantidades en cuestión del precio del pedido de venta vinculado. Entonces, si os parece, vamos a hacer las diferentes opciones, más que nada porque lo veamos y entendamos un poco todas. Bien, otro pedido, similar y ahora vamos a aprovecharnos de la opción de crear el RMA desde aquí. Tenemos más o menos las mismas opciones que hay y indicamos lo que queremos hacer. Que en este caso sería un reemplazo. Vamos a suponer que yo he comprado esta silla blanca, pero no me gusta. La prefería de otro color y estoy en mi derecho, así que lo hago. Y lo más importante de todo, que al tenerlo todo integrado nos facilita la gestión de todo esto. Sí que aquí está el pequeño matiz de que en el momento que alguien desde Backend lo crea el RMA, ese RMA ya queda confirmada porque nosotros somos suficientemente conscientes como para que lo que estamos creando no tengamos que volver a confirmarlo. Una vez más, siempre tendremos que recibir la mercancía del cliente, con lo cual tendremos el albarán. Una vez más lo validaremos. Una vez más lo validaremos. Vale. Y de las diferentes opciones que tenemos aquí, en este caso lo que voy a hacer es reemplazar. Aquí es donde nos pregunta por qué producto lo quiero reemplazar. Entonces, yo en este caso voy a decir que me lo pediste, me compraste la silla en blanco, pero no me gusta. Así que, pues, lo hacemos en negro, en otro color. Perfecto. Y al entregar, lo que estamos haciendo es generar el albarán de salida con ese producto diferente y esa cantidad. Vale, daríamos el albarán. No tenemos stock en esta ubicación. Para no hacer una transferencia interna lo voy a forzar como para poder sacarlo. Y ya quedaría resuelto. Ya nos quedaría en este estado de reemplazado porque ya no habría nada más que hacer. Vamos a irnos a otro ejemplo, que sería el ejemplo de la reparación. En este caso vamos a hacer una reparación. Compré muchas veces la silla, no sé si esto... Hemos recepcionado el producto que nos ha enviado el cliente. Y aquí es donde, si nosotros queremos repararlo, pues tenemos que hacerlo manualmente. Al final, nosotros ya hemos recibido la mercancía, lo tenemos en la ubicación en cuestión y ya será cuestión de repararlo. Con lo cual, en el momento que esto quede resuelto, ¿qué haríamos? Pues le devolveríamos ese mismo producto reparado al cliente. Con lo cual, le devolveríamos al cliente la mercancía y al entregar, una vez más, el sistema nos prepara el albarán de salida. Enviamos ese producto que, como digo, ya hemos reparado. Y tendríamos nuestro RMA completo, nuestro RMA devuelto. Por eso, los estados del RMA dependen un poco de las acciones que queramos hacer en cada uno. En algún caso, como digo, en este supuesto, el devuelto será el fin del RMA, mientras que en otros casos, pues la factura rectificativa lo será. Y ahora, por último, vamos a ver un ejemplo que sería un poco una mezcla de ambos para que veamos las posibilidades. Entonces, vamos a suponer que aquí también lo quiero reparar. En este caso son dos unidades. Perfecto. Recibimos la mercancía. Vamos a suponer que hemos podido reparar una sola silla en este caso, con lo cual vamos a decir que solo hemos reparado una sola silla. El sistema ya nos prepararía la entrega de esa silla que está reparada. Correcto. Lo confirmamos. Pero, ¿qué sucede? Pues que en el RMA todavía está pendiente. ¿Por qué? Porque nos habían solicitado de este producto dos unidades, pero solo hemos entregado una. ¿Qué haríamos en este caso? O una de las posibilidades que podríamos hacer. Oye, vamos a dividir este RMA. ¿De acuerdo? Y voy a crear otro. Al hacer esto, ¿qué estoy haciendo? El RMA antiguo es como si inicialmente lo hubiéramos creado con una unidad. Con lo cual, si ya lo hemos reparado, ya ha quedado totalmente resuelto. Mientras que este todavía está pendiente de gestionar. Supongamos que no tiene solución alguna o que la solución es un coste muy alto y el cliente no la acepta. Para no dejar un RMA aquí pendiente, existe la opción de finalización. Esta opción de finalización lo que nos hace es preguntarnos un motivo, como en este caso que sería el... Oye, este producto no se puede reparar, los diferentes motivos que podamos definir, de tal forma que aquí ya sí que quedaría como finalizado. Digamos que sería la opción de que nunca nos quede algo pendiente. Algo pendiente que no tenga una solución en cuanto a una factura rectificativa, etc. Creo que también es importante tener en cuenta, aquí ya tendríamos un poquito todas las RMAs, el listado, las diferentes vistas, y los motivos de finalización, los equipos. Una cosa que es interesante sería que a nivel de configuración de inventario, tenemos aquí, que yo ya lo había dejado marcado para hacer la demo, obviamente, las opciones de usar la finalización manual del RMA. Si no lo marcamos, pues no las utilizaríamos. Y sobre todo, que creo que es bastante interesante, diferentes plantillas de correo que podemos utilizar. Tanto para la confirmación, para que nos llegue a nosotros un email, como, perdón, esa sería la notificación del borrador. El correo de confirmación sería cuando nosotros confirmamos esa solicitud de RMA que el cliente ha hecho desde el portal, para que lo reciba y se quede tranquilo. Y luego, por último, cuando confirmamos la recepción. ¿De acuerdo? Perfecto. Y entonces, ya pasaríamos a, como he dicho, los motivos de finalización que hemos visto, los equipos de RMA, que los hemos visto un poquito por encima, pero para todos aquellos que conocéis todo el tema de CRM o de ventas, pues es una forma de crear diferentes equipos, de crear diferentes usuarios y poder un poco más bien categorizar o diferenciar un poco los RMAs. Las notificaciones que hemos dicho y la compatibilidad de kits, pues bueno, pues que sepamos que está, aunque esto está todavía en V13, está pendiente, bueno, está pendiente, no está hecho el PR o V14, pero bueno, que lo sepamos. Aquellos que utilizáis kits, pues supongo que entenderéis un poquito de qué va, para gestionar los componentes, etcétera, etcétera. Y hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Sí, por ahí. Hola, buenas. A ver, me dice, bueno, Viker, que puedes tú como usuario revisar el estado de los RMAs. Yo como cliente desde el portal, ¿puedo revisar el estado en que tengo mis RMAs? Sí, sí, perdón, perdón. Quizás ha sido un poco demasiado rápido para que no. No, no, no. Hablamos mucho y no mucho de la parte del portal, que es muy importante si queremos que nuestro cliente esté vinculado. Sí, 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 sí. Quizás al mostrar únicamente que se podía acceder al detalle del RMA, no he dado por hecho que se podía pensar de la otra forma. Perfecto. Yo aquí, bueno, yo en este caso, porque utilizamos el usuario de admin, pero lo entendemos, al igual que sucede con otros apartados de edu que están integrados en el portal, pues con los RMA sucede lo mismo. Nos mostrará aquí todos aquellos a los que tenemos acceso a modo de listado y en todo momento pues tenemos el estado de los mismos. ¿Y puedo descargarlo para imprimirlo? ¿Puedo descargar el RMA, el documento que genera? Vi una línea de descarga del RMA. Sí, este botoncito lo que nos genera es una especie de resumen de esa información. Vale. No, estaba pensando un poco, está muy, muy bueno tu módulo, en que pueda ser adaptado para una empresa que se dedique a reparar equipos electrónicos, por ejemplo, y que le exige a su cliente que cuando me envíes el equipo físico en la caja de DHL, me envíes el RMA que yo te confirmé. Descargo el RMA y eso, y llega el equipo y la persona dice, ah, este RMA es de este equipo, de este cliente, con estos datos, podría ser interesante. Exacto, exacto. Aquí sí que lo está, pero bueno, lo mismo que decía mi compañero David, hay una base bastante interesante y se podría añadir muchas cosas, como por ejemplo, en el modal, cuando el cliente solicita ese RMA, pues que por ejemplo pudiera seleccionar el lote el que corresponde o integrarlo con reparaciones, pues hay muchas opciones que pueden resultar interesantes. ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor. Aplausos. 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 Aplausos.